Un dato importante que dijiste, que desde las vacaciones de invierno no volviste a estar con otro hombre, que solo con él. Algo si estabas jugando, te lavo poquito, estabas depositando por ahí cierta confianza, interés. Yo dije que lo quería, me arrepiento, no lo quiero más. Ahora ya está, ahora lo mataste. A mí me encanta Sol, de verdad, no está bien. Se la toma con humor. Una persona que dice a alguien que te quiero y yo salen todas estas chirusas de cuarta a decir, ay soy la novia. Chirusas de cuarta. No digamos chirusa de cuarta, la chica es una chica que tiene 23 años, que vive en José León Suárez, es la novia de la infancia. ¿Es la de la foto, Shani? La chica sería una víctima en la situación. Para, ¿por qué era una chica? Él tiene 19 años, pero vive ahí en ese barrio ahora. ¿Pero por qué saltó ahora? No, porque la chica no sabía que él andaba con Sol Pérez. La familia preocupada, verla en una crisis, en la llama ese día, le confiesa que sí, que es verdad, que la estaba conociendo a Sol Pérez, lo dice, lo dijo él y cortaron. Entonces los hombres, viste, son todas una porqueta. Sí, es que no vale la pena. Pero ahora Lunes la llamó y le dijo que cortó con Sol Pérez y estaría por volver con la chica. Aparte vos imaginate una chica de, me dijiste, 23 años, que le dicen que su novio sale con la bomba del momento. Sí, es tremendo. Es duro para cualquier chica. Es duro para mí también, ¿por qué? Para vos también, pero para la chica de José León Suárez. ¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste? Digo, hablaste con él, porque más allá de que era, como decís, tu chongo, digo, en un momento habías entrado a tu casa, digo, calculo que no cualquiera va a tu casa, pasa dos, tres noches y se va, digo, había puesto un poco de afecto, o no. Pero fue a tu casa a dormir y se quedó a tu casa. Él tenía la de esa vez en mi departamento. ¿Qué? No, ahora, listo. Fuiste muy rápido. No, listo, nos tapó el agua. No, yo quiero que no cuente más, porque si sigue contando, vamos todos, yo me voy. No, quiero decir algo, quiero decir algo, quiero decir algo. Yo hace un año y pico que la conozco bastante a Sol, y es una chica que no mete a cualquiera en la casa, y no blanquea a cualquiera, digo, si llegaste a esta instancia, hasta me permitiste este juego de llegar al nombre, porque otras veces hubo gente también importante en el medio, que yo lo he sabido, me dijiste, no digas nada, y no jugamos ni siquiera a un enigmático, digo, un poco de ilusión habías puesto en el pibe, digo, ¿no? Es que como él me estaba diciendo de hacer cosas públicas, yo le dije, mirá, nos van a sacar una foto, cuando me empezaron a relacionar con Juan, yo dije, bueno, no, no estoy con Juan, estoy conociendo a alguien, por sí, nos sacaban una foto que no quede él mal, al final. Al final, por quererlo saludarte, no coincide lo que haces con lo que decís. ¿Por qué? No, porque la semana pasada decías que no estabas enganchada con él. Bueno, porque no te gusta blanquear. Es que no estoy enganchada, de verdad, no estoy enamorada. ¿Por qué me la sabe tu departamento? ¿Por qué me la sabe tu casa? No sale, pedí que me la devuelva. Sí, me imagino. Hay que analizar a estos muchachos, si bien solamente quieren salir porque es la mujer que les encanta, qué sé yo, o porque también tienen toda esa cosa de la fama, ¿viste? Porque por algo te dicen blanquear y qué sé yo, y ojo, Janina, no es que estoy diciendo de la fama. Pero él le quería, te lo iba a decir, dale con la fama, no. Es que yo por esto le creo a él. Es que tenés un tema con la fama, esto es así, el chico acaba de empezar una buena carrera, la está rompiendo al fútbol, van creciendo, salen del barrio, medio que empiezan a arrepentirse, es la historia de todos los jugadores, empiezan a arrepentirse de la novia de toda la vida y empiezan a conocer chicas bombas, no solo son. Porque tienen acceso a ese tipo de mujeres. Y hay miles que son bombas que no son famosas. Puedo decir algo, yo trabajo hace mucho, no hagamos cuenta, porque cuando yo terminé el secundario, el señor Lucho Avilés me llamó para indiscreciones, me dijo, nenito, nenito, para que no saquen la edad que tenga. Y en la época que yo trabajo con Lucho, el futbolista, lo que quiere es la rubia, que está en la tele y un auto importado rojo. Es como un clásico para el futbolista que se encuentra con la plata. Por algo yo le creo a él, ahora no sé si le creo o no, pero en su momento yo le creía que no tenía novia porque él me decía, hagamos cosas públicas, él me decía, le puedo contar a mí, cuando empezaron todos a preguntar quién era el jugador que salía, que estaba saliendo, que me estaba conociendo, él decía, puedo decir que soy yo, yo puedo decir. Y la verdad es que, llamó Gallardo, llamó ya. No, pero pará, no lo conozco al pibe, pero quiero decir algo en favor del chico. No puede ser que estaba como en un periodo ya, como por cortar con su novia, la conoce a su y se engancha y termina. La chica se enteró por ella por la tela. No, para mí ya habían cortado y la chica salió como a reclamar. Pero vos no conocés a los hombres que no son nunca claros. Sí, los conozco demasiado, estuve hablando con ella ya, no tiene que confiar en nadie. Bueno, la que salió de amante, por ejemplo, la que salió de amante, que dijo que también, dijo que en realidad que ella se había equivocado, que ella habló con un chico, un Instagram truco y se vio con ese Instagram. Sí, 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 dijo. Pero si yo en el diario, yo le di una nota de la chica que dijo que iba a ir a una noche. A ver si la podemos buscar. Claro, y que conocía a la familia. Para mí eso se lo arma a la ansiosita. Todos la dejó a la novia por vos. Le escribió esto, miren, la chica escribió esto. Estuve con la persona que supuestamente era tu Instagram trucho pensando que eras vos. O sea, me vi con él. Y no sé quién es, Dios, disculpá, no voy a hablar más porque se distorsionó todo, un beso. Ah, o sea que... Pero qué, no, cuando lo vio en persona, no se dio cuenta de que no era el mismo lazo. No, porque yo la conocía a la chica. Vamos a buscar fama, no importa. Pero este chico capaz que estaba terminando con su novia de toda la vida para estar con vos. O por ahí apareció en su camino Sol Pérez y se confundió. Pero no es la manera de hacer las cosas. Bueno, Sol, ahora después de todo este revuelo del fin de semana, te tenés que poner a la novia con el chico. No, 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 hoy lo bloqueó. Amerita desfile de Sol Pérez, ¿no? Amerita desfile de Sol Pérez. Sí, mi amor, para los que te miran por TV. ¿Por qué? Vale, mi amor, ese cuerpo es para que se luzca. Y atrás ya no es. Si no es con este, será con otro. Díganle un besito. Sí, mamá. Música, por favor. Por favor. No, no. Que la están mirando los compañeros. Mirá. No, no me digan. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá, ese cuerpo. Mirá, mirá, ese cuerpo. Mirá, 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 un besito a él. A él. Decirle chau, chau. Para los que te miran por TV. Más allá que vos decís que no, no me importa nada. Pero en realidad, ella tenía una cierta ilusión. Es lo que yo le decía recién. Y ahora y todo es como que a ella no le pasa nada. Pero ella está diciendo que está hablando con otro. Sí, pero ¿por qué ella está así? Sí, porque ya está. Para mí se terminó. Yo ya no tengo ganas de tilombo, de todo eso. No tengo ganas. Lo bueno es que ella ahora tiene un montón de chicos que la invitan a salir. Historias. Claro. Hay que chequear el prontuario igual de esos tipos y que no estén de novia.